Nicolás Petro se inmoló por su padre, el presidente Gustavo Petro. Se cayó su proceso de colaboración con la justicia. La estrategia de defensa del hijo del presidente dio giro luego de que éste lo visitara en su casa en Barranquilla. A los pocos días renunció el abogado David Telequilla y asumió de gonado casualmente el mismo que trató de ingresar de manera infructuosa al búnker de donde estaba detenido Nicolás Petro. Muy poco duró la intención de Nicolás Petro de colaborar con la justicia para contar todo sobre los dineros ilegales que habrían entrado a la campaña que él se habría embolsillado. La audiencia de legalización de captura había manifestado que iba a buscar un principio de oportunidad, pero luego de una visita de su papá, el presidente Gustavo Petro a su casa en Barranquilla empezó a echar reversa. Nicolás Petro pasó a decir con lágrimas en los ojos que quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino. A la plaza las citaciones a declarar, presentar excusas y guardar silencio. Por eso la fiscalía se cansó de que le dieran largas y sin ningún tipo de acuerdo para recibir beneficios judiciales lo acusó ante el juez y ahora tendrá que ponerle la cara a este proceso. En ese momento, el abogado de Nicolás Petro era David Teleki, quien aseguró que en efecto estaba buscando un acercamiento con la Fiscalía General, por eso pidió términos razonables para recolectar y poner de presente la información ante las autoridades y se toman las medidas respectivas. Justamente en la entrevista con Semana, Nicolás Petro, aunque no dio detalles claros de la investigación y el proceso, sí había sido claro en señalar que no me voy a inmolar por mi papá, pues al parecer esa decisión tuvo apenas unos días.